hola hola que tal a todos y bienvenidos una vez más a gameplay yo soy amagons y seguimos con esta serie estamos vestidos de platinum hay que hablar claro y venimos seguimos con esta serie que a mí en lo personal me encanta y estoy mirando en el canal que es de su agrado también así que seguimos con wing waker la última vez nos quedamos en la isla del diablo si suena feo pero así es así se llama así que nada vamos a ver cómo nos va hace tiempo que yo no juego esta mazmorra no me acuerdo casi de nada si dice uy mira dónde ha ido a parar tu espada me quedé sin la espada que después fue brusca mi entrada muy sorpresiva así que vamos a ver aquí tenemos esta especie de piedra con la que creo que tetra se puede comunicar conmigo dice te la he puesto en el bolsillo sin que te dieras cuenta no es una piedra cualquiera mientras la lleves sabrás en todo momento dónde estás y qué haces ok como vas también te puedo hablar así que cuando veas la señal oprime la perfecto te viene siendo como helada que cruzaba link verdad bueno vamos allá tenemos solamente el escudo que no lo podemos usar y aquí había que irse al sigilo el plan es esas luces las luces que estamos viendo tengo que destruir esas luces a los operadores de las luces para poder pasar por la puerta principal y así ver dónde me dieron a mi hermanita que esa es la misión rescatar a mi hermana y dice así y dice así lin escúchame bien arriba esa escalera está el guardia que mané el reflector vamos por él vamos por él no te preocupes vamos por él vamos a por él vamos allá lin bueno espero que realmente todos se encuentren bien que estén disfrutando tanto como yo de este gameplay de este clásico que es win waker ya estamos armados vamos allá palo limpio vamos a ver si llegamos directamente a donde el otro y no se puede subir aquí no ok tiene que haber una forma bueno vamos a ver allá está ok vamos a ver vamos a ir eliminando lo uno por uno creo que este para llegar donde él solamente tenía que aquí aquí está gente win waker una joya mucha gente se está rumorando hay muchos rumores de que si no es metroid prime trilogy el gran sustituto de breath for the wild 2 porque ahora se queda ese espacio abierto va a ser 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 no sé que ustedes opinan cuál finalmente será el juego que nintendo traerá verdad para llenar ese espacio porque aunque se estrenan pokemon pokemon no es de la nintendo específicamente de Pokémon Company ya tenemos dos nos quedaría esta que está allá, esa es la que nos falta esa que está allá vamos a ver por donde podemos irnos ok, vamos a tirarnos por aquí allá es nuestro objetivo vamos a ver si puedo hacerlo por acá este es el momento en donde usted se suscribe donde me da un fuerte like esto se hace con mucho cariño y si, estoy teniendo un crecimiento importante en el canal eso me tiene bien contento todo creador de contenido quiere ver su canal crecer esa es la misión y aquí tenemos la brújula que servía para mucho o para nada como sea ok, vamos a pasarnos vamos a ver si logramos pasarnos para el otro lado no ok aquí voy a tener problemas no se nos complica a ver si puedo irme por aquí si, hay una escalera por aquí esos diablitos creo que los diablitos no me van a dejar fluir pero bueno tengo que ver si lo logro hacer vamos vamos Lee voy a ti vamos Lee avanza voy a ti voy a ti no no llega no llega no llega sin espada es un problema Ok, aquí podemos respirar Sin esos diablitos detrás de nosotros Acá hay un guardia ¿Podré salir por aquí? Vamos a ver Sí Tenemos que llegar ahí arriba Pero Todavía me falta burlar La seguridad Me falta todavía uno Así que vamos a esto Vamos por ti Vamos a concentrarnos ¿Qué tengo que hacer esto bien? Esta puerta Si pudiera entrar Vamos a entrar por esta A ver si en esta me va mejor Sí, creo que por aquí No ha pasado Pero Link se tiene que agarrar de la soga Y tirarse Que fue lo que no hice ahorita Ahora tengo el mapa Ok Normalmente Si me logran atrapar Porque en este juego Se supone que te atrapen Cogemos el mapa Vamos por acá Vamos a ver por esta puerta Ok Si ya lo eliminé Si ya lo eliminé Sin lo que digo Que no puedo fallar Tengo que pasar al otro lado Algo que no se podía hacer Algo que no se podía hacer con el Switch Y es que acá Si se fijan Tengo el mapa El Wipack El pack Lo podía utilizar Como un mapa ¿Qué me dice Tetra? Ahora lo veo claro Link Para poder subir A lo alto de la torre Donde tienen a tu hermana Deberíamos encontrar La sala Que está justo debajo de ella Busca la puesta exterior Y trata de escalarla Desde ahí Ok Pero yo sigo diciendo Que hasta que no elimine A aquel Va a tener problemas Creo que ya pasó por aquí Vámonos para el otro lado Si Por acá es que tengo que subir Es la cosa Acá Nos fuimos a hacer sigilo Muy al estilo Gente Una de las animaciones Una de las animaciones Mejores Hechas en un videojuego Es esta Ya verán Son estos Cerdos Mira Mira esas animaciones Wow Ok Esa rata Me gustaba Me gustaba tumbar el barril Que hay que tener paciencia Observar bien La ruta Iba para allá Ahora es que me toca avanzar Ok Vamos 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 Ahí llegó So close Ok Están los dos de espalda Gente Y ahí nos fuimos Otra cosa Isla del diablo Si me toca sigilo Ok No podemos Desesperarnos Seguir vigilando Su ruta Vamos a ver Para que lado se va No No vengas para acá Ah 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 ¡Hah! ¡No te muevas! ¡Ja, ja, ja! Ahí para que lo puedan ver ¡Vete! ¡Vete! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lindo! ¡Avanza! ¡Quítate eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok, aquí tengo que hacer algo Antes de cualquier cosa Y es que tengo que ir a eliminar Al último que me queda Por eso vamos a poner esta caja acá Porque por aquí subimos Y vamos a eliminarlo Míralo allá Vamos a eliminarlo Si no lo elimino Voy a tener una situación En donde no voy a poder Avanzar porque El mismo se va a encargar de llamar Y no me va a dejar avanzar Vamos allá Así que vamos a eliminarlo Sinceramente Una vez eliminamos esos tres cuartias ¿Verdad? Con los reflectores Ya tenemos la libertad De ir a por la espada Que acuérdense que perdimos la espada Y ahí donde está la desventaja que tenía Link Aquí había que pegarse la pared Esto me encantaba Mira la animación de la cara de Link ¿Eh? Las animaciones estaban a otro nivel en este juego Gente estamos hablando de un juego que salió 2009 Luego esta remasterización Fue en el 2013 Creo No me equivoco ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo voy a ir al diablo y voy a rescatar a tu querida Dolores Es un trato Tenemos que recuperar rufias Todas las que podamos Porque sin rufias no vamos a poder Comprar las velas Las velas, ¿verdad? No las vamos a poder comprar Para poder empezar esta aventura como manda Vamos a preguntarle, vamos acá Vamos a ver ¿Qué nos dice el vendedor? Dice, vengo de las tierras De hielo Donde nunca cesa la ventisca Llegué a la isla Tabra Atravesando mares malditos Una gran tormenta me alcanzó en el mar Vamos a ver No me dice nada Pero Vamos a ver aquí No puedo dejarle preocuparme por ese muchacho que tienen preso en la... Vamos a buscar al que tienen preso Ok, es la cosa Creo que aquí es donde está el prisionero Ahí está ¿Adivinan quién es? Todos los fanáticos de saber quién es este personaje Tengal 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 hicieron un juego Creo que para Game Boy Advance Si no me equivoco Botella de Tengal Escribe un mensaje a través de mi universo Ok Ah, me olvidaba de algo importante Entregó un mapa Es donde está su isla Tengal va a ser importante más adelante en el juego Me manda a buscar algo en la parte de atrás Vamos a ir donde el vendedor A ver si ya por fin Lo compro Y acabamos de conseguir la vela Así que, vámonos Vámonos en caliente Aquí tenemos la vela Este pueblo después lo visitamos Tenemos que hacer varios side quests Aquí Para conseguir una cámara Hay que hacer un par de cosas aquí Pero lo vamos a hacer luego Ahora nos vamos en caliente A buscar a nuestro nuevo compañero Que no me acuerdo si estaba aquí Aquí está Ajá Sacar satisfacción A navegar Y ahí está Gente Wind Waker Era un juego De mundo abierto Sí Eso era Eso era Wind Waker Y aquí está Podíamos navegar Donde quisiéramos Este juego Sí Fue la primera vez Que le llegó Zelda Coqueteó Con el mundo abierto Lo único que era Un inmenso marco En este caso Yo podía conseguir una vela Que era más rápida Y así podía navegar Más rápido Y aquí empieza Nuestra aventura Este clásico Maravilloso juego Que es The Legend of Zelda Wind Waker O la batuta Del bien Y allá está Nuestro próximo Destino Nuestro próximo Si ok gente y allá a lo lejos es en donde tenemos verdad que llegar ahí está este lugar en donde debes ir la isla del dragón y aquí llegamos a la isla del dragón el juego se dividía por islas y es Balú amo de los cielos debes ir a verlo y pedirle el orde de Din una esfera sagrada los orde los orni moradores de la isla te dirán como encontrar al dragón ah casi se me olvidó un momento esta es una batuta que se utiliza para dirigir la música con la que los antiguos rendían culto a los dioses supuestamente permite invocar la ayuda divina pero no sé si conserva aún su poder espero que aún sirva prueba gente y aquí tenemos la batuta la batuta del viento vamos a cogerle el toque y así ahí está ahí está y aquí tenemos la batuta del viento gente y muy interesante pero vamos a ir dejando este gameplay aquí frente a la isla dragón para el próximo capítulo que no se lo pueden perder vamos a estar explorando la isla dragón y vamos a ir a nuestra primera mazmorra del juego seria así que no se mueva del canal que es aquí conmigo recuerde yo soy Amagon esto es gameplay esto es wish waker y nos vamos en caliente vamos a ir a la isla